Así ya hermano querido. Bien, como un rayo. Comenzaba. Bien, viendo todos los errores que se van. ¿Cuándo está Lebu? ¿Estoy bien? Hay que comenzar a aprender creol y francés. Sí, un poco de francés y creol. Nada de esa vaina. Creol de manera correcta, porque lo que se viene para acá con ese lío de Haití, hay que estar preparado. Ustedes los dominicanos que están pensando que los haitianos van a venir para acá y nos van a dar una pela. No, no, pela no. Es convivir con ellos, José. Convivir con quién? Con los haitianos que vienen. Pero que no es que este país tiene sus leyes y nosotros nos independizamos de los haitianos en el año 1844. Totalmente de acuerdo. Entonces ya estamos divorciados. Nuestra independencia se basó contra ellos. Sí. Entonces si nuestra independencia fue contra ellos, ahora lo vamos a mudar para acá. Ya veo que están mudados aquí. No, eso no es verdad. Tenemos más de un millón y medio aquí. Eso no es verdad. Más de un millón y medio tenemos de este lado ya. ¿Cómo era que se llamaba el que estaba cerca de Danilo Medina, que tenía cara de gente odiosa? ¿Cuál? Que no fue el del lapicero. ¿Cuál de ese? José Ramón Peralta, no. No, no, Gustavo Montalvo. Gustavo Montalvo, digo, en el año 2013, en el gobierno de Danilo Medina Sánchez, cuando comenzó la, no se llama esto, la regularización. El plan de naturalización y regularización. De haitianos en este país, que las deportaciones de haitianos se había detenido. Oiga bien, porque el plan de regularización de haitianos. Yo creo que una solución a eso. No, no, el plan de regularización de haitianos prohibía que se deportaran. Sí, porque si tú lo estás regulando, tú no puedes irlo a buscar para mandarlo para su casa. Donde venga, entren aquí, vamos, deme sus datos, sus documentos. O sea, tú mejor tenías que buscarlo según el plan y comenzar a pedirle documentos para regularizar. Oye, ¿a qué llegamos nosotros con los recursos de este pueblo? Pero atiende lo que va a pasar ahora, que ustedes tienen que estar preparados. ¿Para qué? En algunos pueblos de la frontera, para que luego no lo tomen desprevenidos. Ajá. Porque lo que hay en Haití, como dijo el presidente Luis Sabinader en el día de ayer, allá en Washington, es una pequeña guerra civil, para que ustedes sepan, allí no hay gobierno, allí lo que hay es un desorden, un sálvese quien pueda. Prepárense todos, vayan procesando la idea de que en este lado de la frontera van a colocar campos de refugiados. Vayan poniendo, óigame, como tema principal a analizar, a procesar los campos de refugiados. Oye, eso. Que los organismos internacionales y países le van a pedir a Luis Sabinader. No, 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 no. Atiendan. No, 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 no. Atiendan. No, no, no. Ojalá sea un presentimiento mío. Le voy a dar un dato. Y no lo que creo que va a suceder. Eso es responsabilidad de Canadá y de España. Y de Estados Unidos y de Francia. Y de los Estados Unidos y de Francia. No puede ser que nosotros vayamos a traer más de lo que tenemos. Vienen para acá. No, no, espérese. En calidad de refugiados. Pero es que usted no puede. La AFNUR ya está haciendo los levantamientos. Es que están creando. No se van a tirar a la mar. No, pero yo lo puedo, yo lo puedo venir a buscar en aviones. No se van a hacer a la mar. Pero espérate, como es humanitario, vengan en aviones, grande, jumbo, y llévenselo por paquete. Esa sería una buena idea. No, no, no es buena idea. Los territorios canadienes que todavía, obviamente, no se ha hecho nada con ellos. Si no se lo quieren llevar los haitianos, porque los haitianos, miren, nosotros tenemos costumbres y tradiciones muy diferentes a los haitianos. Y no puede ser que una persona, una persona que dentro de su país están destruyendo hasta los almacenes de ayudas humanitarias. Le dieron candela ayer. Le pegaron candela. ¿Fue ahorita? ¿Ahorita queman otro? Ah, desde ayer le están dando candela a todo. ¿Cómo usted me va a decir a mí que una persona que sea capaz de comenzar su autodestrucción, usted lo va a llevar a un lugar donde estamos tranquilos? José, vienen para acá. Hay un problema donde nosotros no nos hacemos pupú en los parques, donde nosotros no nos bañamos en el agua sucia. Hay unos cuantos locos, pero no todos llegamos a ese nivel. Entonces, carajo. El gagá es su tradición. Nosotros aquí somos más, más, más. Los batallos se practica el vudú y se baila mucho gagá en este país. No, entonces nosotros... Desde hace 40 años se está bailando gagá. Hay muchos factores, muchas razones para nosotros no permitir que vengan ahora y nos lo traigan todo. La parte que nos tocaba, nosotros la cogimos hace rato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer España, Francia, Canadá y Estados Unidos? Es a ver, si van allá, resuelven el problema, acaban con las bandas, porque ¿quién diablos le estaba suministrando al mayor? No. ¿Quién permitía que esas armas le llegaran? Yo. El gobierno haitiano de Jovenel Moïse. Entonces, se ha creado una crisis... Que hizo acuerdos con ellos para que lo protegieran y luego lo mataron y se quedaron con las armas. Se ha creado una crisis en Haití a propósito y han permitido que esa crisis que se ha creado ahí en Haití ponga en su sobra a la República Dominicana. Se le salió de las manos. Bien lo dijo el presidente, nosotros vamos a proteger la frontera y vamos a actuar como se tenga que actuar. Como hermanos que somos. Los respetamos y los queremos, pero nosotros vamos a actuar y vamos a utilizar los organismos de seguridad en la zona fronteriza. Ya hay helicópteros. No. Hay drones hoy, hoy en la mañana, helicópteros, drones sobrevolando la frontera. Dice Agustín, un haitiano que pude apreciar una entrevista que me envió alguien desde Haití, donde llamó delincuente, donde llamó sinvergüenza y rastrero... A Luis Abinader. No, no, a Josep. Ah, no, no, no. A Josep. Eso lo sabe todo el mundo. Pero hay haitianos que están diciendo a Luis Abinader. Luis Abinader, no nos defienda. A nosotros no nos interesa. Usted no está autorizado. No, pero Josep dice... Para ser vocero de los haitianos. Pero el señor Agustín dice, el haitiano, no hay que preocuparse por las bandas en Haití. Señor presidente, preocúpese por los delincuentes de cuello blanco haitianos que están en Punta Cana. Dentro de ellos una persona que tiene que ver con el consulado ahí. Que supuestamente en una jipeta de esas se entra y se sale a Haití, como cuando usted entra y sale al Palacio Nacional. Decía Agustín, yo no sé qué es lo que él busca para allá. Ni lo puedo acusar de nada porque no tengo pruebas. Ah, bueno. Pero que entra... Eso cae en el campo de la especulación. De la especulación. Pero él dice, investiguese la placa de esa jipeta Prado negra que entra y sale. Y de una persona que no está acreditada en República Dominicana, que es el suegro, la esposa del suegro de Josep Claudez que está aquí en República Dominicana. Ellos están todos aquí ya. Y como hermanos que somos, hay que tenderle la mano, hay que darle la mano. No, 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 pero allá se la damos. Nosotros la damos ya. Ahora mismo nosotros no podemos ni hacer nada porque el que atenta... No, no, claro. Mira, si tú le estás dando de comer a un animalito y el animalito te tira a morder, ¿tú le vuelves a dar de comer? No, prepárense para los campos de refugiados. ¿Qué campos de refugiados? No es mi deseo. No, 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 no. Espero ser, no ser ave de mal agüero. Eso no puede ser. No es mi deseo, pero todo indica que esa gran cantidad de gente que será una poblada van a hacer lo que hicieron muchos la mañana de hoy en Dajabón cuando cerraron el puente fronterizo que se treparon y saltaron a este lado. ¿Entendió? Porque no se van a dejar morir de aquel lado de hambre. Pero la logística que tiene que trazarse con las Naciones Unidas, que es la que creo que el presidente debe aprovechar la oportunidad para trabajar eso es, ¿qué autorización se le va a dar a los guardias y equipos élites que están en la frontera? Que preserven su vida cuando salgan corriendo. No, eso no. Que sepan correr a tiempo. No, 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 no. Bueno, está prohibido lanzar cualquier bala, cualquier tiro para aquel lado, está prohibido. De allá para acá sí, pero de aquí para allá no. Cuando una persona viola los perímetros de seguridad de un estado, no de una casa, de una familia, los perímetros de seguridad del estado dominicano, el estado dominicano, en las leyes que tiene el Ejército Nacional, Policía Nacional, Marina de Guerra, Fuerza Aérea Dominicana y otros cuerpos élites tienen autorización de disparo. No lo han hecho. Bueno. Las últimas veces en PEDERNAL cajeron corriendo. Más aún cuando tenemos la crisis que hay en el hermano país haitiano. Bueno, eso es con relación a Haití, el presidente de la República, Luis Abinader, hoy a las 5 de la tarde hará una rueda de prensa. Estuvo hablando hoy en un encuentro con Corripio, vía David Ortiz y otras personalidades del país. Fue abordado por la prensa y dijo, tranquilos, a las 5 de la tarde tengo rueda de prensa para darle todos los detalles de todo lo que se habló en Washington y vamos a hablar de todo. Y te voy a decir una cosa, se puso los pantalones, porque hablar allá, como él habló, ahí sentado, le dijo, nosotros vamos a proteger a los ciudadanos dominicanos y vamos a asegurar la frontera. Se lo dijo claro, porque ya le viene diciendo hace rato que resuelvan con Haití y que tenían que intervenir Haití porque los cuerpos de seguridad del estado, no es como dice mucha gente, que eso no funciona. Funciona, lo que pasa es que los presidentes a veces se hacen los locos. Pero las informaciones le han estado llegando al presidente. ¿Por qué el presidente se metió a buscar la delegación dominicana en Haití? Permitió que entraron en el cuadrón. Porque ya había información de que iban a desbaratar y a quemar las instalaciones donde estaba la embajada dominicana. Claro que estaba, no en Juana Méndez, ayer la protesta, sí, pero ayer, no, no, ya la embajada de México tuvieron una crisis ahí y ya recogieron porque la embajada de México con gente dentro, ellos fueron a destruir y hubo, se escuchó grito y se escuchó muchísimas cosas en el día de ayer. O sea, te estoy hablando de unas bandas que no tienen control de las masas. Es la anarquía que se ha apoderado ya de ese pueblo. Habla el señor Agustín de una revuelta en Haití, porque ya la revuelta arrancó hace rato. No, 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 eso no es revuelta, es una anarquía. No revuelta, es un desorden. Lo que hay que ver, José, querido amigo, es, reitero, que hay que estar preparado.